Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y como bien nos anunciaron en el Revision Staff de la segunda parte de este sexto aniversario, hoy ya tenemos publicada la posibilidad de recopilar nuestro vídeo recap de Dragon Ball Legends. Tuvimos uno en Legends Festival, donde nos indicaban cuáles eran los personajes que más habíamos utilizado, cuál había sido nuestra mejor formación. Creo que en estas fechas va a cambiar un poco este vídeo. También nos indicaron cuántos cristales habíamos gastado, cuántos personajes teníamos a más de 7 estrellas, si no recuerdo mal. Así que hoy ya tenemos la posibilidad de hacer este nuevo recap. Vamos a conocer cómo podemos descargar ese vídeo, vamos a ver mi recap unos meses después. Y como siempre deciros que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros para no perderos nada y vamos a conocer ya cómo podemos hacer nuestro Dragon Ball Legends recap. Primero de todo tenemos que ir a la cuenta oficial de Dragon Ball Legends en Twitter, donde como podemos ver tenemos aquí la publicación oficial, donde nos indican para descargarnos ese vídeo nuevo para hacer nuestro resumen de la cuenta de Dragon Ball. En este propio tweet nos están indicando que una vez que tengamos ese vídeo, si posteamos con el hashtag de MyDragonBallLegendsRecap, entraremos en la participación mundial de conseguir las recompensas. Tendremos que hacer un total de 400.000 veces compartidos utilizando ese hashtag que tenemos en su cuenta oficial, para poder alcanzar las recompensas que ahora vamos a ver en su página web. Página a la que podremos acceder en este propio tweet que tenemos por aquí, nos lleva a su página oficial, no hay ningún problema. Y a partir de ahí ya podremos descargar ese vídeo, así que nos vamos a la página web. Una vez que ya estamos en la página web de Bandai, de Dragon Ball Legends en este caso, yo en la parte superior voy a seleccionar español, por si acaso el vídeo saliera en inglés, prefiero verlo en español, la verdad. Tendríamos que iniciar sesión en la página de Bandai, con nuestro BandaiNankoID. Si no tendremos cuenta, tendremos que crearla evidentemente, y vamos a conocer que nos están pidiendo para este recap. En este caso tenemos aquí la información respecto a las recompensas que vamos a recibir. Estamos viendo que por 200.000 publicaciones, con el hashtag que hemos visto previamente en su Twitter, MyDragonBallLegendsRecap, vamos a conseguir esta caja de set de objetos, que ya veremos próximamente qué incluye, pero normalmente suelen ser tanques de energía, skip tickets o almas, también estamos recibiendo en este tipo de cajas. Con las 300.000 veces que lo compartamos, podemos ver que vamos a conseguir también 150 cristales más 50 o más de borrar. Y por último, si alcanzamos las 400.000 publicaciones con este hashtag, compartiendo nuestro vídeo de resumen de Dragon Ball Legends, vamos a conseguir también esos 100 powers de personaje Legends Limit. Y tendremos de periodo para esta campaña para compartirlo hasta el día 31 de julio, así que tenemos tiempo de sobra para alcanzar todas esas publicaciones utilizando este hashtag que teníamos en su cuenta oficial de Twitter. Y visto esto, solamente tenemos que, como digo, iniciar sesión en la cuenta de Bandai, y una vez que ya hemos iniciado sesión, lo que tenemos que hacer es descargar nuestro vídeo al que paso ya a ver y reaccionar a ver cuáles han sido los cambios teniendo en cuenta que en la ocasión anterior aparecieron unos equipos a los que tenía bastante sentimiento, personajes que utilizaba mucho antiguamente, así que vamos a ver meses después cómo ha cambiado este vídeo recap. Con la sesión ya iniciada nos dice, este es tu resumen personal de Dragon Ball Legends, así que tengo aquí el vídeo parado, voy a ponerlo aquí en grande para que se vea bien, de audio creo que estará bien, y voy a darle a play un minuto y medio de vídeo. Vamos a reaccionarlo. A ver cómo ha cambiado esto. Vale, aquí tenemos a Gojeta Blue, ok. A ver. Celebra tus logros en el juego. 24 de agosto, sí, vale, 24 de agosto. 2.100 días, la energía que he gastado, esto ya lo vimos en el anterior. Un montón de energía, eh. Esto ya salió en el anterior recap. Quiero ver cositas nuevas, cambio de equipo, seguramente saldrá por aquí. Blue. Muy bien. Más cositas, más datos, algún cambio. Ah, acumulados 1.700.000, invocaciones 56.000, colección 98% de la box, luchadores llevados a nivel máximo 570, 7 estrellas o más 555. Pues sigue saliendo los personajes antiguos. Pensé que cambiaría. Sigue saliendo la 21, Vados, Goku Blue. Me sorprende que no haya cambiado. Yo creo que eso es parecido. Y faltaría algo más por aquí. Mejora de fragmentos, 56.000. 28.000 batallas de PvP, mi mejor formación. Sale lo mismo. Las fusiones cuando salió Super Gogeta. Adversarios derrotados, 47.000. Hablan por sí solos. Y simplemente compartimos. Demuestras las habilidades en Dragon Ball Legends. Y ya está, ese sería mi recap. Muy parecido o casi igual que la vez anterior, la verdad. Porque en cuanto a las formaciones, yo esperaría aquí que hubiese algún cambio. Pero he visto que sale igualmente. Vamos a verlo por aquí. Mejoras de fragmentos, esto es nuevo. Las fusiones, que es el equipo que más utilice también cuando Super Gogeta. Esto no ha cambiado, la verdad. Así que no sé si ha habido algún cambio aquí. Han agregado algo más. Los 5 mejores luchadores siguen siendo los mismos. Yo esperaba que hubiese algún cambio aquí. Pero sí, sale Android 21, sale Vados, sale Goku Blue. No sé si han cambiado. Ocult, 300, Señal y Vegito Blue. Quizá había otro personaje ahí en la anterior recap. Y lo único que ha habido aquí es un aumento de números, la verdad. En cuanto a los cristales, la energía gastada. Y poco más. La energía usada, 364.000, la verdad. Y podría ser más si diesen un poquito más de energía, la verdad. Las cosas como son. Número de cristales totales acumulados, 1.777.000. Número de invocaciones, 56.000. No sé si se tienen en cuenta aquí la de los tickets. Porque entonces, evidentemente, con 6 años de juego, con tantos tickets también que han repartido. El número tiene que ser bastante elevado. Mi colección me faltan bastantes personajes ultra, la verdad. A nivel máximo, 570. Me faltan todavía bastantes por subir. A 7 estrellas o más, bastante. Gran parte de la box tengo a más de 7 estrellas, 555. Los mejores luchados, que como digo, pensé que cambiaría algo aquí. Un poquito más aquí. ¿Cuáles más datos había por aquí? Total de batallas, 28.055. No son pocas, la verdad. La mejor formación, que como digo, pensé que habría algún cambio, pero creo que no. Y también vemos por aquí también los adversarios derrotados, 47.000. No son pocos. Y poco más tenemos más en este recap. Yo esperaba que hubiese aquí alguna cosita más nueva, algún cambio de formación, pero creo que sale lo mismo de la vez anterior, la verdad. Y esto es lo que tenemos en el nuevo recap, que la otra vez nos preguntaron qué querían que agregásemos aquí, para que nos dieran algún detalle más. No sé si había algún cambio, pero digo, las formaciones son exactamente las mismas. Y a modo de curiosidad he buscado cuáles han sido mis mejores 5 luchadores en el anterior recap. Este es el que tenemos en el día de hoy, con Goku Blue, Bados, 21 o el distinto Bellito Blue. Sí que es cierto que Goku Blue, Bados y 21 los quemé muchísimo en el PvP, entiendo que estén aquí, pero no pensé que algún personaje se actualizaría. Y sí, ha habido un pequeño cambio. El cambio reside en que Vegetable Evolution estaba en el anterior recap, como uno de los personajes que más utilicé, y eso es verdad. Los otros 4 se mantienen igual, y el que se incorpora en este recap es Ultra Instinto Señal. Que sí que es un personaje que utilicé muchísimo en su momento de salida, y quizá se ha incorporado aquí, superando a la evolución, porque recientemente ha recibido el platino y lo he vuelto a utilizar un poquito más en el PvP. No sé cuánto habré quemado tanto a Goku Blue, Bados y 21, Bellito Blue, que vuelven a salir aquí. Bellito Blue también lo he vuelto a utilizar ahora con el platino. Y veremos que en el próximo recap, si hacen uno dentro de 6 meses en ese Legends Festival, si cambian alguno de los personajes que tenemos por aquí. Si he quemado tanto a estos 3 iniciales, así con Bellito Blue, para que sigan saliendo en el próximo recap. Ya tengo curiosidad por verlo. Y en cuanto a la mejor formación, sí, las fusiones, la que utilicé cuando salió Super Gogeta, es exactamente la misma. Con el Zenkai estrenado de Super Bellito, con Gogeta Super Saiyan 4 que también se utilizaba en este equipo de fusiones. Y debo haber utilizado muchísimo a este equipo en el PvP, que todavía sigue siendo mi mejor formación. Veremos en Legends Festival si aquí hay algún cambio. Y sí, también voy a curiosear cuántos cristales he acumulado de diferencia en estos meses. Este es el recap de hoy, y la diferencia la tenemos en 1.500.000. La diferencia son 210.000 cristales, 216.000 aproximadamente, entre el recap de Legends Festival y el recap de este sexto aniversario. Veremos qué cambios recibimos en el próximo recap. Y una vez que ya hemos visto nuestro recap, podemos descargarlo. Lo descargamos, lo podemos compartir utilizando el hashtag que hemos visto en Twitter, MyDragonBallLegendsRecap. Y así sumaríamos un post más, de hecho lo podemos compartir aquí directamente en las redes sociales, bien sea Facebook, Twitter, TikTok, Reddit, pero yo me iría más a Twitter, que es donde tenemos la campaña. Y compartimos nuestro vídeo ahí, nuestro nuevo DragonBallLegendsRecap. Me contáis si habéis tenido algún cambio en este nuevo recap, o si se han enseñado exactamente los mismos equipos que a mí, que en este caso parece que sí. De momento, esto es lo que tenemos en el nuevo DragonBallLegendsRecap. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Y ahora, a compartirlo, que tenemos que conseguir los 400.000 posts. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.